¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por cuidarte como una joya preciosa Por cuidarte como a la marina rosa 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 En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya va bien, de muertos ya va bien, de muertos ya va bien En vida que me quisieras, en vida que me quisieras En vida que me quisieras, en vida que me quisieras Comenzar a mi guambrita, que no te puedo encontrar Mi rapo, este es tu grupo Promesa Ay, 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 concelito si tú me quieres Vamos muy lejos y no vales bien Desde la tierra dulce, mi lado Se dice con fuerza Promesa, 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 promesa Comenzar a mi guambrita, que no te puedo encontrar Comenzar a mi guambrita, que no te puedo encontrar Por tus caprichos se fuiste Y no sé dónde estarás Cada mí Por tus caprichos se fuiste Y no sé dónde estarás Es diseñado milimétricamente a tu sentido Es diseñado milimétricamente a tu sentido D-D-D-DJ Camillando D-DJ 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 Javier D-DJ Camillando 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 Con sentimiento y mucho amor Te lo dice, dice el juego DJ Javier ¿Por qué te vas y me dejas? Sin todo mi amor es de ti Y me quemas tu ausencia Y en mi alma un peligro de ti